Lo siento amor No quiero hablar Quiero dejar que ya me voy Es nada personal Me cubriré No quiero que me vean lloran Porque aunque busquen entender No van a entender Para cuando acabe tendré que ocuparme y el mundo lo salvaré Fijo la miseria, es mi compadre y nadie lo impedirá Así que antes por verme, despierto estoy más que ayer No, nadie más que yo muera El bien, mi camino haré La sangre en mis manos falla en fuego En mi mirada No, nadie más que yo muera El bien, mi camino haré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me di cuenta que nada soy Y me cansé de luchar y de guerra y alemán De estar en la línea de fuego y de meter la mano Acepto mis errores, también soy humano Y tú no ves que lo hago porque te amo Pero ya, no tengo más nada que hacerla que Me voy y llego la hora de partir De mi propio camino seguiré lejos de ti Así que después me despiertas tú Más que haré los menos que yo voy a vivir Y caminaré La sangre en mis venos va a vivir el fuego En mi vida, no tengo más Y tú no ves que yo voy a vivir Y caminaré Aire que dispara, me despiertas tú Más que haré los menos que yo voy a vivir Y caminaré Aire que dispara, me despiertas tú Más que haré los menos que yo voy a vivir Y caminaré La sangre en mis venos va a vivir Y tú no ves que yo voy a vivir Más que haré los menos que yo voy a vivir Más que haré los menos que yo voy a vivir Más que haré los menos que yo voy a vivir